El día de hoy vamos a hablar acerca de la nueva apuesta de Facebook y es precisamente que ha tomado la decisión de meterse al mundo de las criptomonedas. Hablaremos de 5 aspectos relacionados con este nuevo negocio de Facebook. ¡Vamos con ellos! El primer aspecto que tiene que ver precisamente con esta nueva apuesta de Facebook es cómo se va a llamar la criptomoneda. Pues bien, esa criptomoneda se va a llamar Libra y la billetera donde ella se va a guardar se va a llamar Calibra. Dos, ¿quiénes están detrás de este proyecto? Pues bien, Facebook no ha decidido hacer esto solo. Se ha aliado con 27 organizaciones alrededor del mundo, entre las cuales podemos mencionar precisamente a PayU, PayPal, Visa, Mastercard, eBay, Mercado Libre, Spotify, Uber, Lyft, en fin. Una gran cantidad de entidades, 27 en total además de Facebook, que han conformado la organización Libra y esta asociación tiene sede en Ginebra, Suiza. Tres, ¿cómo va a ser el funcionamiento de esta nueva criptomoneda? Facebook nos va a dar a cada uno de nosotros la posibilidad de crear una wallet donde almacenaremos estas criptomonedas como tal. Cuatro, todas las cuentas que quieran utilizar la wallet deberán ser verificadas y inicialmente podremos nosotros enviar los fondos que tengamos en esta wallet a través de mensajes de WhatsApp o de Messenger y va a funcionar de manera muy dinámica y muy sencilla. Cuatro, ¿cuál va a ser el precio que va a tener esta criptomoneda? La organización Libra ha dicho que el precio inicial de la criptomoneda va a ser de un dólar y la manera de establecer este precio es que cada uno de los miembros que mencioné hace un momento, esas 27 organizaciones que están haciendo parte de la asociación Libra van a depositar una cantidad de dinero que va a servir como respaldo para que cada Libra tenga el equivalente en un dólar como reserva de dinero real en una cuenta en diferentes lugares del planeta. Esto va a permitir que siempre esta criptomoneda se mantenga respaldada. Esto no quiere decir que su precio vaya a subir con el tiempo. Ahora, ¿qué va a pasar si hacen falta más Libra? Pues simplemente Facebook va a tener una serie de revendedores, es decir, de otras compañías que se van a poder unir a la organización Libra y van a aportar dinero. Y por cada dólar nuevo que llegue a esta reserva, Facebook va a poder emitir una Libra nueva y adicional. Esto quiere decir que va a ser ilimitado el número de Libras que existirán. Quinto, ¿qué gana Facebook con crear una criptomoneda para ello? Y más de forma descentralizada como lo está haciendo con esta asociación Libra. El objetivo principal de Facebook es que la gente pase más tiempo dentro de la red social. Ya no van a tener que salir de la red social ni siquiera para hacer pagos porque van a poder a través de WhatsApp o de Messenger hacer los pagos, como ya se los había comentado. Pero no solo eso. Con los fondos que tú tengas en tu wallet de Libra, vas a poder pagar también la pauta publicitaria de Facebook, algo que se está haciendo actualmente a través de diferentes tarjetas de crédito y a través de los bancos. Este dinero va a estar ahora, es realmente todo el tiempo dentro de Facebook y se va a poder utilizar no solamente para intercambiarlo por dinero fías, sino que también vamos a poder utilizarlo para pagar diferentes bienes y servicios dentro de Facebook. Esto va a hacer que el precio de Libra suba, no necesariamente, pero sí de seguro va a hacer que las acciones de Facebook cada vez valgan más porque más personas van a estar utilizando esta red social. Así que más importante que estar listos para comprar Libras y guardarlas como se acostumbra hacer con las criptomonedas como Bitcoin, sería más inteligente comprar acciones de Facebook porque de seguro una vez empiece a funcionar este sistema van a subir enormemente de precio. Y bien, estos fueron los cinco aspectos relacionados precisamente con la nueva criptomoneda que va a lanzar Facebook en el 2020. Por ahora es un proyecto muy interesante, pero ya el gobierno francés y ahora el gobierno alemán están poniéndole peros y trabas precisamente porque les preocupa que ahora el dinero ya no va a depender de un banco central, sino que cualquier empresa de tecnología va a empezar a emitir criptomonedas y va a empezar a permitir pagos a través, por ejemplo, como el caso de Facebook, de una red social.